En estos tiempos difíciles, nuestras empresas quindianas necesitan nuestra ayuda. A causa de la crisis actual, los comercios y pequeñas empresas del Quindío están en dificultades. Con Vale por Futuro, ayudar es fácil y puedes hacerlo ahora. Realiza una compra de un Vale hoy y consúmela cuando finalice la cuarentena. Es el tiempo de ayudar a quienes también hacen parte de nuestro futuro. Unidos podemos. Ingresa a www.valeporfuturo.com Elige la marca que deseas apoyar o busca la categoría de tu preferencia. Elige el monto de tu bono de compra futura. Diligencia tus datos. Da clic en realizar pedido y verifica la cuenta a la que harás la consignación. Dirígete a tu correo electrónico y verifica el correo de confirmación. Adjunta tu comprobante de pago en el correo info arroba valeporfuturo.com Si tienes dudas, comunícate al WhatsApp de Compra123 y recibe en un próximo correo tu bono con tu código de verificación que podrás usar una vez el negocio abra.